Uno de los sectores económicos que más ha resentido los efectos de la contingencia sanitaria a causa de la enfermedad del COVID-19 son las estaciones de servicio de venta de gasolina y diésel, ya que a la fecha se supera el 60% la caída de las ventas de hidrocarburos, pero no se han dado de baja el personal, manifestó Enrique Arroyo Enzástiga, presidente de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro. Agregó que ante la crisis económica se hizo una propuesta ante cámaras empresariales de que ese sector sea beneficio con estímulos fiscales por única vez y por la contingencia sanitaria, ya que se ha hecho un esfuerzo para mantener las fuentes de empleo y a la vez se adoptan las medidas higiénicas con los despachadores del combustible. Sí, todos los grupos gasolineros están haciendo un esfuerzo por aclarar estas recomendaciones, algunos utilizan el gel antibacterial, cubrebocas, guantes, se ha recomendado también tener cerca de los operadores pues alguna especie de lavamanos para que constantemente se estén lavando, en fin, cada grupo gasolinero a la medida de sus posibilidades está brindando lo mejor para darle seguridad al cliente y no haya ningún contagio. ¿En ese sector no se ha registrado todavía algún caso en Querétaro? Afortunadamente no, no tenemos, tuvimos recientemente una llamada telefónica con otras asociaciones estatales, afortunadamente no hay reporte de ninguno hasta el momento. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.